Hola, ¿cómo están? Bueno, de nuevamente por aquí, compartiendo más de mi música original para piano. Hoy les quiero proponer escuchar un fragmento de mi composición titulada Causa y Efecto. Causa y Efecto es una composición que compuse hace un poco de tiempo para incluirla en mi séptimo CD, que se llama Séptimo, justamente, que como siempre les recuerdo están disponibles en todas las redes sociales, en Amazon.com, en iTunes y bueno, en todas las plataformas digitales, Siri Baby, etc. Pero bueno, ahora les voy a compartir un fragmento de esta composición que se llama Causa y Efecto. También los quiero invitar a que si les gusta, se suscriban al canal de YouTube, donde hay muchísima música ahí para compartir y para hacerles más amena su estadía por las redes y por la... frente ahí a la pantalla y en sus móviles. Causa y Efecto entonces, y bueno, estamos en contacto como siempre. ¡Gracias! 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 Bueno, como les dije, esto es solo un fragmento, pero si la quieren escuchar completa, ya saben que tienen que ir a mi canal de YouTube y poner, por supuesto, si les gusta, suscribirse. Los recibo con todo el cariño, junto con todos los miles de suscriptores que se van sumando día a día. Así que bueno, les mando un gran abrazo, un beso grande y seguimos en contacto. Pronto voy a tener también varias novedades para ustedes en esta cuarentena, para ver si podemos estar comunicados también en un directo, en un nuevo concierto online o en concierto en vivo. Siempre por mis redes sociales. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Y no olviden suscribirse. Chau chau. Chau. Chau.